¡Vamos! 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 Todos los días del año yo soy feliz con mi gente, soy feliz con mi gente, todos los días del año yo soy feliz con mi gente. Todos los días del año yo soy feliz con mi gente, soy feliz con mi gente, pero cuando llega mayo me va cambiando el ambiente. Yo me pongo mi sobrero, me pongo mi sobrero, me pongo mi sobrero, me pongo la medalla y me gusta ganar el polvo que va a dejar por la vida. ¡Vamos! 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 No te da miedo a ti, no me estemos mal, vámonos. Pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida y no ha notado que ha vivido. Cuando pasa la vida, no ha notado que ha vivido. Cuando pasa la vida, pasa la vida, tus ilusiones y tus dedos, pues no se olvida. Tus ilusiones y tus dedos, pues no se olvida. Pasa la vida, porque pasa la corriente del río cuando busca el mar. Tu cojo a mi mi perro, de allí donde a mí me gusta para mi lándut. En la libertad de allá se llama Maramiseda, Maramidu da. Cariño de verano no te gusta a mi, cariño de verano me gusta a mi. Caramba, 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 car La niña de verano no me gusta, la niña de verano no me gusta.